Aparatoso choque entre dos camionetas se registró a la tarde del sábado en el libramiento poniente de Ciudad Valles, con saldo de cuantiosos daños materiales. El accidente sucedió poco antes de las 18 horas, a la altura de la entrada del ejido de Tampaya. Las unidades motrices participantes fueron una camioneta Chevrolet color blanco, tipo picot, con placas del estado de Durango, propiedad de la empresa John Deere, la cual impactó contra la parte posterior de una camioneta Nissan Rogue, del mismo color, con matrícula de esta entidad. A pesar del fuerte impacto, ninguno de los ocupantes de los vehículos resultó lesionado, por lo que solamente se registraron pérdidas materiales. Para el Mañana Multimedios.